¡Perfecto! Luego de poner en batalla todo lo que sería sobre las perrerías de Mike Hoy toca la intro del Mike Crack Del otro perro Mike Crack El amarillito con... ¿Signitud Adoki? Sí La cual ya sabe la dinámica Tú tienes las últimas palabras Y podrás votar ¿Qué intro te gustó más? Con el link que está en la primera línea de la descripción O un comentario fijado en este video Así que... ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá!